Hola, siempre que alquilo un auto cuando viajo, trato de alquilar en SIX si está disponible porque en mi opinión tienen mejores autos, usualmente autos alemanes y el precio no es más caro de lo que cuesta alquilar en Avis, en Alamo, en Hertz incluso a veces más barato que Hertz y bueno, y esta vez acá estoy en California, en Santa Bárbara y en Los Ángeles alquilé un auto y bueno, en SIX y me dieron un BMW X3 que acá lo podemos ver vamos a dar una vueltita y bueno, aparte de ser un BMW X3, está bastante completo no sé cómo hacen las rentadoras para decidir qué accesorios le ponen y todo pero si bien BMW te vende todo y te cobra por todo porque hasta en Microsoft Office te vende, no sé qué te puede vender Microsoft Office adentro de un auto pero bueno, este auto está bastante completo, tiene muchas de las cosas opcionales y bueno, y está bueno, y realmente no salió demasiado más caro creo que me costó 450 dólares por 5 días y creo que si es una semana todavía cuesta más económico bueno, ese es LED obviamente y bueno, vamos a ver si bien obviamente me dieron el me dieron el llavero con el controlador para abrir y cerrar y todo realmente ya hace varios días que lo tengo y no lo usé para nada ¿por qué? porque el auto tiene acceso sin llave entonces simplemente teniendo el control en mi bolsillo solo tengo que acercarme al auto y cuando pongo la mano en la cerradura ya se abre solo y lo que tiene de bueno es que si más personas usarán este auto por ejemplo si mi esposa también lo usara para manejar ella podría tener su propio control y sabría, el auto sabría que es ella la que está abriendo el auto y por lo tanto le acomodaría los asientos como ella lo haya decidido ¿sí? acá, como ven, el asiento tiene controles eléctricos para la altura adelante, atrás, el respaldo y todo eso y la posición se puede grabar y queda grabada con estos controles aquí o sea, el 1 o el 2, hay dos posiciones que se pueden grabar entonces si la persona 1 viene con su control y abre la posición del asiento va a ser automáticamente la de esa persona así que eso es espectacular bueno, subámonos al auto acá me estás diciendo Welcome Ale porque yo ya lo personalicé y vamos a ponerlo en marcha, por supuesto un botón no tengo que sacar la llave, ni el control, ni nada simplemente presionando ahí ahí me está sonando la campanita que ponga el cinturón de seguridad pero no voy a ir a ningún lado ahora así que no voy a poner el cinturón de seguridad y bueno, acá el tablero es una parte de estas cosas redondas lo que está atrás es una pantalla todo esto es electrónico no hay un reloj verdadero, ni nada es toda una pantalla que de hecho, si cambio el tipo de andar como ven, cambia la pantalla y todo muy lindo después viene con navegador y todo eso acá la pantalla tiene un navegador pero lo que no me gusta es que si bien tiene varias aplicaciones y todo no tiene Android Auto tiene Apple Car Apple Car se llama creo pero no tiene Android Auto y es inentendible que no tenga porque una marca como BMW que hace unos autos excelentes no tenga Android Auto y bueno, el motivo yo entiendo que es que BMW te quiere vender todas las mismas cosas que viene con Android Auto gratis y te quiere cobrar por todo eso por control de tráfico por lugares para estacionar no sé lo que sea pero bueno me parece muy en el año 2019 todos los autos tienen que venir con Android Auto y con Apple Car CarPlay se llama bueno, no sé y dejarse de joder con las aplicaciones propias que siempre son peores no hay manera que sean mejores porque hay que actualizarlas y siempre están desactualizadas y bueno lo que más me molesta de que no tenga Android Auto es que tengo que ingresar las direcciones de todos los lugares donde tengo que ir manualmente o sea, tengo que venir acá apretar Enter Address elegir el estado bueno, es lo que está el número tengo que teclear acá lo que sea bueno, es una pérdida de tiempo tiene una opción acá para hablar y decir la dirección pero es un desastre no entiende nada pone cualquier cosa una vergüenza es ridículo con Google o con Android Auto uno simplemente dice la dirección y ya está un poco más te lleva directamente pero esto no no entiende nada pone cualquier cosa lo intentas usar es inutilizable así que no queda otro que poner la dirección manualmente y la verdad que es un bodrio a ver, vamos a probar de nuevo 7000 Market Drive Place en Goleta, California 7000 Market Drive Valencia Say Yes or Select Another Entry from the list bueno, esta vez entendió un poco pero no no, no hay ninguna de estas opciones Confirm by saying Yes you can also select another entry from the list or Say Correction perdón, pero Google o Android Auto entiende inmediatamente cualquier cosa que le digas esto es una porquería por supuesto que también puedo conectar mi teléfono por Bluetooth y podría usar Google Maps ahí de hecho lo uso para escuchar música pero no, no me parece bueno tendría que tener Android Auto y listo y ya me despreocupo y nada realmente no me convence eso y otra cosa que la verdad que me sorprendió para mal es que tiene un solo USB acá tiene un solo USB si bien tiene el el conector del del encendedor donde se podría poner un adaptador realmente no entiendo como puede venir un solo USB acá ni siquiera atrás que tiene una consolita tiene tiene otro USB con la consolita con aire acondicionado y con todo eso para atrás así que no sé no sé por qué hacen esas cosas BMW hace excelentes autos pero en software se queda muy atrás incluso hay una aplicación que me bajé que es BMW Connect que se supone que sirve para pasar las direcciones que yo tipeo en el teléfono al navegador de acá sin necesidad de tipearlo y eso a veces anda a veces no anda no sé es una cosa inconcebible pero en fin como pueden ver acá también tiene el techo corredizo y techo de vidrio todo techo de vidrio hasta atrás todo todo hasta el asiento de atrás techo de vidrio y eso se puede cerrar parcialmente bueno ahí lo que hice fue abrir el techo que se abre muy poquito así que no no le veo la gracia realmente se abre bastante poco y bueno se puede cerrar el techo para ver entre tanto sol porque te mata pero se puede cerrar hasta donde uno quiere por ejemplo hasta acá y queda solamente sobre los asientos de adelante o se puede cerrar completamente y listo bueno eso es básicamente todo lo que tiene en cuanto a comodidades es particularmente automático después lo vamos a mostrar andando tiene diferentes modos de andar sport confort eco y tiene la ayuda esto sí que es algo que no sé cómo se usa que es la ayuda para estacionar pero no he tenido tiempo de ponerlo a investigar cómo funciona otra cosa que me gusta es que si uno viene con bolsas cargadas y quiere guardarlas en el baúl es usualmente un problema porque hay que sacarse dejar las bolsas etcétera etcétera pero bueno esto tiene la apertura automática tiene un sensor ahí abajo y simplemente hay que dar una patadita ahí abajo y se abre el baúl autoconmáticamente y aparte como ven es bastante amplio y todavía se rebaten los asientos traseros y alguien necesita más espacio que había obviamente a expensas de que viajen más pasajeros y después bueno tiene acá unos botoncitos para cerrarlo uno simplemente lo cierra y el otro cierra y además traba las puertas que es lo que voy a hacer ahora listo quedó cerrado y trabado bueno estamos acá en el BMW X3 que alquile en sexto estamos en la autopista estamos volviendo a Los Ángeles ahora realmente es muy lindo auto sin embargo cuando lo comparo con el Mercedes GLC que estuvimos hace dos o tres años me quedo con el Mercedes o sea los dos son espectaculares cualquiera los dos que me lo regalen me lo llevo pero pero el Mercedes tiene un andar mejor tiene tiene esa caja de velocidad que era mágica yo no sé cómo hace pero lo siento automática y todo salía que era increíble acá anda bien ahora lo tengo en modo confort pero bueno si lo piso recién ahí agarra más velocidad y si lo paso a modo sport ahí responde un poco mejor digamos todavía tiene un pequeño delay entre que empiezas a hacer el acelerador y sale y sale para adelante por eso pero en el Mercedes no pasaba eso el Mercedes lo tocabas y salía no sé cómo lo hacen esa es la cuestión después tiene todo lo mismo que tienen todos los autos el crucero el crucero está de este lado velocidad crucero volumen para la música para hablar por teléfono para darle órdenes de voz que no anda ya lo probamos y tiene los pads acá por si quiero hacer los cambios manualmente eso es bastante complicado hay que practicarlo no es cuestión de ponerlo en modo manual y hacer los cambios acá nomás porque te lleva un tiempo practicarlo y para poder hacerlo bien porque normalmente te olvidas de hacer los cambios y los llevas a 5.000 revoluciones así nomás no es la idea lo único que le falta acá que estaría bueno que tuviera es para adelantar y atrasar los temas que voy escuchando esos botones están acá que es un poco lejos del tablero queda un poco difícil y bueno después acá tenemos el GPS que nos va indicando el el que viene con el auto ya que bueno como dije antes no hay Android Auto y tengo que usar este pero esto no anda mal pero es lo mismo Google Maps es mucho mejor bueno eso es más o menos todo lo voy a devolver ahora en Los Ángeles lo voy a extrañar aunque me gustó más el Mercedes pero igual lo voy a extrañar porque es un autazo y bueno y aparte como tiene tanto opcional y todo eso es buenísimo acá por ejemplo ahora adelante veo el HUD que no sale en la filmación pero es un lujo tener esto muy bien bueno gracias hasta luego